Oración de la Noche En su infinito amor, Él se ocupará de renovar nuestras fuerzas y nuestra energía Nos brindará el impulso necesario para llevar a cabo todo aquello que Él se ha propuesto Abramos nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar con atención lo que Él quiere comunicarnos Que cada palabra pronunciada durante este espacio de oración sea un eco de su voluntad Y que nuestras acciones reflejen su amor inagotable Recordemos que en cada desafío, en cada lucha, Dios está presente Sosteniendo nuestra vida y dándonos nuevo aliento Confiemos en que sus planes son perfectos y que su propósito para nuestra vida se cumplirá Abandonemos nuestras preocupaciones y entreguemos todo a su cuidado amoroso Deseamos que la noche esté llena de bendiciones y que cada uno de ustedes experimente la renovación de sus fuerzas Y la certeza de que Dios está obrando en sus vidas Los invito a hacer una pausa y a recordar esas ocasiones en las que sintieron que su fuerza flaqueaban Y estuvieron a punto de claudicar Pero también quiero que piensen en todas las veces en las que Dios tomó sus manos y no les permitió desmayar Recuerden que el mismo Dios que le dio fuerzas ayer es el mismo que se las dará hoy Él renovará su vigor para que a través de las escrituras Tomen de su buen tesoro la energía necesaria para levantarse con fe y esperanza Hacia un mejor futuro que Él ya tiene preparado Tengan la certeza de que esta fuerza proviene de la fe Y recuerden que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre Él es el mismo que fortaleció a David cuando enfrentó a Goliat Y es quien está a tu lado en este momento No estás solo y te aseguro que no vas a claudicar No lo harás porque Dios te sostiene Imaginemos el siguiente escenario David, un joven pastor de ovejas, se encuentra frente a Goliat Un gigante temible y desafiante En ese momento es natural que pensamientos de temor, duda e incluso inseguridad Cruzaran por la mente de David Sin embargo, la diferencia clave radicó en que David no se basaba únicamente en sus propias fuerzas Sino que confiaba plenamente en el poder y la protección de Dios En el libro de 1 Samuel, capítulo 17 Vemos cómo David responde a las burlas y amenazas de Goliat Con una confianza inquebrantable en Dios En el versículo 37, David declara El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso Me rescatará de este filisteo Aquí vemos que David recuerda las intervenciones pasadas de Dios en su vida Él ha experimentado la fidelidad de Dios al protegerlo de peligros anteriores Y esa confianza le permite enfrentar a Goliat con valentía y determinación En la actualidad enfrentamos diferentes tipos de gigantes Desafíos, adversidades, miedos o situaciones que nos parecen imposibles de superar Pero al igual que David, debemos recordar que Dios es el mismo hoy que en el pasado Él nos ha dado testimonio de su poder y su fidelidad Por eso su palabra dice Dios me arma de fuerza y hace perfecto mi camino Cuando confiamos en Dios y nos apoyamos en su fortaleza Somos capacitados para enfrentar cualquier obstáculo Dios nos renueva la fuerza y la energía necesarias Para superar nuestras pruebas Y va delante nuestro despejando el camino El apóstol Pablo nos asegura Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo Quien me da las fuerzas Esta promesa nos recuerda que no batallamos solos Tenemos a Dios a nuestro lado Dándonos la fuerza y el poder para vencer Así como David confió en Dios Y venció a Goliat Podemos enfrentar nuestras luchas actuales Con la confianza de que Dios está con nosotros Él renueva nuestras fuerzas Y nos capacita para enfrentar lo que venga La vida nos da golpes fuertes Que parece no pudiéramos soportar Pero qué bueno es saber que contamos con la fuerza de Dios Y con ellas se cumplirán los planes Que Él tiene diseñados para nosotros No miremos las circunstancias que nos rodean Miremos al Señor Su poder es ilimitado Y con Él nunca perderemos Dediquemos estos minutos Para invocar el nombre de Dios Él es el que nos da las fuerzas que nos faltan En medio del proceso que estemos viviendo Busquemos al Dios que nos ayuda Y nos proporciona fuerzas nuevas Oremos a nuestro buen Señor Amado Dios Vengo ante ti como tu hijo Reconociendo que no estoy solo en ninguna circunstancia Sé que cuento con tu constante presencia Siempre estás a mi lado Sin importar las dificultades que viva En tu palabra me recuerdas que estás a mi lado Y que no debo desmayar Que me fortalecerás y me ayudarás Sosteniéndome con tu diestra Y yo a tus promesas les digo amén Porque ellas son mi aliento Padre Santo En los momentos en los que siento debilidad o desánimo Me aferro a ti Porque en ti hallo fuerza extra Tú eres mi fuente de energía diaria El motor que impulsa cada paso que doy No importa cuán grande sea el desafío Sé que tú me sostendrás y me guiarás a través de él En esta oración te pido que me recuerdes Tu amor incondicional y tu fidelidad Ayúdame a confiar en tu poder Y a depender completamente de ti Renueva mi fe y lléname de tu paz Porque en ti encuentro todo lo que necesito Gracias amado Señor por ser mi refugio Y fortaleza permanente Sé que puedo confiar en ti plenamente Y que nunca me dejarás desamparado Gracias porque tu presencia y tu amor Me acompañan cada día Dándome la seguridad y la confianza Para enfrentar cualquier reto Por complejo que sea Buen Dios Hoy me dirijo a ti Con plena confianza y convicción No me dejaré llevar por la angustia Porque sé que tu diestra victoriosa me sostiene Tú has ganado todas las batallas Y mi vida te pertenece eternamente Aunque los días malos intenten perturbar mi paz No permitiré que vengan a aturdir mi vida Tú eres mi fuerza en medio de cada situación que vivo Y confío en que no me dejarás desprovisto Siempre vendrás en mi defensa Proveyendo todo lo suficiente y necesario Para enfrentar a mis gigantes Gracias Dios por ser mi refugio seguro Y mi fortaleza constante Puedo depositar mi confianza plena en ti Porque nunca me abandonas Tú eres mi apoyo inquebrantable Y creo cuando me dices Que el Señor llevará a cabo los planes Que tiene para mi vida Pues tu fiel amor Oh Señor Permanece para siempre No me abandones Porque tú me creaste Así lo creo Y así lo sostengo En el nombre de Jesús Amén y Amén Apreciados amigos y hermanos Les animo a buscar y a encontrar fuerzas en Dios Él es nuestro baluarte Nuestra roca firme Y la energía que nos conduce En medio de cualquier prueba Encontramos consuelo y afirmación en su palabra Cuando nos dice Aunque estoy rodeado de dificultades Tú me protegerás del enojo de mis enemigos Extiendes tu mano Y el poder de tu mano derecha me salva Esta promesa Nos asegura que Dios estará con nosotros En los momentos difíciles Y nos dará su acompañamiento Para seguir adelante Encomienden todo lo que les preocupa En las manos de Dios Mantengan su enfoque en Él No dejen de mirarlo Él es dueño de todo poder No dejen que las circunstancias negativas Que los rodean Los absorban Y les consuman La poca fuerza que les queda Confíen en que Él Tiene el control absoluto Y los guiará por camino de victoria Recuerden que nuevas fuerzas Tendrán Las que vienen de lo alto Por último Quiero recordarles Que en nuestra labor De llevar aliento y esperanza Tenemos otros canales Donde también encontrarán Oraciones y mensajes edificantes Los invito a escuchar Y a recomendar estos mensajes A sus amigos Y sus seres queridos De esta manera Nos apoyamos mutuamente En nuestro caminar espiritual En Dios Encontramos todo lo que necesitamos No estamos solos En nuestras batallas Él está con nosotros Y en Él Encontramos La renovación De nuestras fuerzas Bendiciones 40 oraciones y promesas Para reconciliarse con Dios Y los demás El mejor recurso Para iniciar La transformación De tu corazón Y fortalecer Tu relación con Dios Y con todos Los que te rodean Tu alma Está a punto De sanar Y ser renovada Adquiérelo en Amazon.com Y no te pierdas De los demás libros De nuestra serie 40 oraciones y promesas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!